... y su gran espectáculo. Ayer estrenó otro. ¡Hola! ¡Llego! Buenas noches, amigos. Soy Paulín. Bueno, el lunes jugamos con Uruguay. ¡Arriba, Perú! ¡Claro! Todo, pero... Ay, todavía estoy lesionado, Gisela. Mira mi permiso. Te veo, Paulín. Se le doblan. Estaban jugando con la gente senegal. Yo le estaba a poner el pase a K7 y vino un negrazo senegal de 3 metros con su hueso en la cabeza. Se le notaba todo el plastilitro. Y entonces venía corriendo por detrás. Yo dije, este viene con buenas intenciones. Y ¡pum! Me pateó en la pierna. ¡Ay, qué malo! Pero bueno, el lunes jugamos todos nosotros, pero no vamos a jugar la foquita Farfán. No juega Claudio, no juega tampoco este... ¿Qué más no juega? No juega el loco Vargas, pero va a jugar el negro a víncula. Tremendo negrazo. ¡Ay, qué feo es el negro! ¡Es tan feo el negro a víncula! Que el cura lo bautizó por internet. ¡Y lo feo que es! ¡Ay, Dios mío! A propósito, ¿ustedes saben cuál es el hermano gay de Bruce Lee? ¡Brocoli! Dice que en la Plaza San Martín estaba ahí un mago, ¿no? Voy a elevar el monumento, el monumento de San Martín. Y comienza, levanta, levante, sí, el mago. Y el monumento se fue levantando. Veinte metros. ¡Levanta! La gente. ¿Quieren que lo baje? ¡Sí! ¡Soplen todos! ¡Soplen! La gente soplaba. Todos soplaban. Y fue bajando el monumento. ¡Bravo! En eso un viejito y una viejita se acercan. El viejito le dice, ¡usted es un estafador! ¿Por qué? ¡Claro! Pues si usted fuera tan buen mago, sería capaz de levantarme el cabanossi. ¡Ay! ¡Ay, por Dios! Pero, ¿qué edad tiene usted? Noventa años antes de Cristo. ¡Ay, es un reto muy difícil! El mago le dice, ¡Levanta! La viejita mirando a la esposa. ¡Levanta! ¡Levanta! Y ha venido una bisagra. ¡I, i, 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 i! ¡Levanta! ¡Levanta! Y ¡rum! Se levantó el cabanossi al viejito. La gente aplausa. La viejita sacó una pistola en la cartera y dijo, ¡el primero que sopla lo mato, carajo! ¡Gracias! Y arriba, Perú. Gracias, gracias, Gisela. Bueno, quiero agradecerte nuevamente y que siempre cuentes conmigo cuando se trata de ayudar a alguien. Siempre cuenten en este servidor y todo su equipo de trabajo. Quiero invitar a Lelo Costa, por favor, del Estelar de Rumor. Una llamada y siempre lo tenemos a Carlos. ¡Lelo, por ahí corriendo! Y bueno, ya saben, estamos con nuestro nuevo espectáculo. Lelito, ¿cómo estás? Con nuestro nuevo espectáculo en el teatro. En el canud. En el canud de ayer. De viernes a lunes. El show se llama 28 años después, un estelar muy especial. Los esperamos. Y bueno, y el domingo a las 8 en ATV, el Estelar de Rumor. Tengo algo más. Gracias a Refrimax, le regalamos a Mantoc, institución que ayuda a niños a que no estén en la calle, un horno industrial para panadería y pastelería. ¡No vamos a la pausa comercial! ¡No se muevan, porque... ¡Vamos, vamos! ¡Por favor, Carlos! ¡Corran, corran, corran! ¡Corran, corran! ¡Corran, corran! ¡Corran! ¡Corran, corran! ¡Corran, corran! ¡Corran, corran!